Hola, buenas tardes. Con todos ustedes, el presidente de Estelar Media Team, Roberto Martínez. Muy buenas, familia. Estamos aquí en Estelar Media a presentar una cosa muy importante, a presentar algo muy especial para todos nosotros. Estamos en la premiere online de la nena. ¡No, no, no, no! Vale, bueno, veréis que hay aquí como muchísima gente, cosa que habitualmente no sucede, pero hoy sí, ¿vale? Y hay gente que falta, evidentemente, como os daréis cuenta según vaya transcurriendo el evento. Ya, hazlo por ello, si quieres. Perfecto. Todos ustedes les hemos grabado un vídeo, así que para igual. Vale, entonces no hazlo por ello. Venga, vale. Vale, evidentemente los actores protagonistas los acompañan hoy, van a hablar sobre lo que ha sido el proyecto, sobre lo que ha sido el corto, si los dejan ver... Sí, sí, sí. Vale. Yo no voy a hablar hoy. También tenemos a la parte técnica, que está Álvaro con nosotros, que ha sido el que ha grabado el corto, ha sido el que ha montado el corto, y se irá turnando en la parte técnica con Alex, que está ahí en los mandos, y que irán turnándose para que todo esto salga bien y lo podamos grabar bien, ¿vale? También tenemos a la nueva incorporación, ¿vale?, en el proyecto, que es Sara Bernía, que ya sabéis que trabaja con Estrelar Media, y que se ha unido para darle un poco de forma a todo lo que ha sido la premiere, y todo lo que está siendo las reuniones importantes para la gala, que será el día 13 de enero a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura. Y ha hecho este pedazo cartel. En el Teatro Jaime Salón, ¿vale? Y ha hecho este pedazo cartel. Es una pasada, el trabajo que ha hecho Sara es una maravilla. Si queréis, vamos a hacer eso. Vamos a empezar por el trabajo que ha hecho Sara, nos la quitamos de en medio, que es la que es importante de todos, y luego ya empezamos con los actos. Perdona, 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 porque en una promoción el cartel tiene muchísima importancia. Y al hacer un cartel bonito ya... Y no, ¿cómo se hace uno? ¿Se hace un montón? No, veis, la tía es buena, la tía. Que hable, ¿no? ¿Quieres saber? Yo, a ver, ¿por qué? Bueno, pues has hecho un cartel cojonudísimo. Muchísima, ¿no? Me enamoró un montón. Que se le ha gustado. Ya, si miráis a cámara, ya se le ha gustado. No, no, no. La has visto a ella, pero ella a cámara. No, a cámara. Vale. ¿Es que qué digo? Joder, pues que... Bueno, pues Sara ha perdido. Más o menos lo que te dije, lo que queremos saber es cómo... Cuando te llamamos, pues... Que para ti es como de... Ah, bueno, pues yo puedo hacer carteles porque yo utilizo tal no sé qué. Y de repente presentas esta puta maravilla y nos quedamos con el puro apretado. Sí, porque esto es el primer boceto, este es el primer boceto que nos llevó. O sea, lo que es el carteles, sí. Y luego cambiamos nombres y cosas de esas, pero fue tal cual. Sí, la verdad. O sea, mire todo lo que es el corto. Es espectacular, obviamente. Sí, porque el director es un genio. Sí, también. Y nada, de todo eso, pues cogí también una imagen que me parece muy bonita. Que representaba, yo creo que, dice, todo. El conjunto de los dos protagonistas. Y quería darle, pues, esa... No sé, ese color también. No, la verdad es que ha sido muy fácil trabajar contigo. Primero, porque ya habíamos trabajado juntos. Y segundo, porque fue la primera. O sea, la primera lo diste a la Diana. Y creo que a todos los que estábamos en ese grupo, que somos los que aportamos el sí y el no, no hubo nadie que dijera, uy, yo lo cambiaría, ¿no? No, pues ya, perfecto. Y además, como muy espectacular todo, ¿sabes? Estaba muy bien engolado, estaba muy bien puesto todo, la... Es que no había un pero que ponerle. Entonces, fue muy guay. Y de ahí se nos lo teníamos a meter otro fotocartel para otras cosas. Sí, que bueno, que está por ahí, está por ahí. Y que el día de la primera habrá algún sitio específico para ponerlo, porque es muy bonito. Es bueno. Es verdad que... Bueno, ya lo hablaremos. Después, ya lo hablaremos. Quedan reuniones, quedan reuniones. Vale, hoy, principalmente, hoy, lo que va a ser es un coloquio en el que hablaremos todos y lo principal es que se va a estrenar el teaser del corte, ¿vale? ¿Qué es el teaser, Álvar? ¿No os puedes explicar qué es un teaser? Hombre, es un teaser como un trailer, pero que no cuenta tanto la narrativa, sino que te hace ver de qué ver el corte sin contarte exactamente qué va a ir. Te haces una idea, realmente. ¿Es un trailer? ¿Podríamos llamarlo, pero de corto? No, porque en el teaser no tiene por qué aparecer todo lo que aparece en el corte final, que en este caso, pasa. Dentro del teaser hay escenas de que no se viene del corte, ¿no? Es que me lo tuvo que explicar a mí otro día. ¿Ah, sí? Me lo tuvo que explicar a mí. La pregunta viene para Juan, ya que nuestro... Claro, pero yo... Me lo tuvo que explicar a mí. La semana pasada fue lo anterior. Lo anterior. Lo anterior. De hecho, hay un teaser que no aparece en ningún lenguaje de la película, de la obra, de lo que sea. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con los actores. Vamos a... Si os parece bien, vamos a ir a ver los dos vídeos que tenemos de los compañeros que faltan, que son Paco Silva y Raúl Jómez, que interpretan a Coco y a Bordo. Y si queréis, después de eso, seguimos presentando el resto de elenco, ¿vale? El primer vídeo que vamos a pinchar es el de Paco Silva. Adelante, Juan. Bueno, pues hola. Soy Paco Silva, participo en el corto y, a ver, podría contaros un montón de cosas sobre la experiencia del rodaje, qué tal fue, un montón de anécdotas, pero, mira, mis compañeros lo están haciendo ya y me parece que es un poco absurdo contar otra vez lo mismo. Entonces, simplemente, 13 de enero, 7 de la tarde, o sea, venid, apoyad, sobre todo apoyad la creación local, apoyad la cultura local, es un trabajazo de la leche que se ha hecho muy poco tiempo y con una calidad, de verdad, muy profesional. El trabajo de todo el mundo, yo siempre diré que el mío es el que menos, pero, mis compañeros están de fábula, el equipo técnico ha sido espectacular, de verdad, recomendadlo, aprovechad, no tardéis, pero, moverlo por todos lados, que no se quede en esta cosita pequeña, pero que sea el primero de muchos y así no podemos ver más peces. Vale, bueno, pues, nada, ya hemos visto el de Paco y ahora vamos a ir con el de Javi, que lo hemos grabado justo antes de empezar porque, bueno, por horarios no podía estar aquí y ya está, así que vamos a hablar de Javi y ahora ya continuamos con el resto de actores que sí se encuentran aquí. Muy buenas, seguimos aquí en el especial La Nena de Estelar Media en la premiere vía online en la que vamos a estrenar el teaser y vamos a hablar con todos los actores y, bueno, tenemos aquí a uno de los actores protagonistas. Te voy a dejar entero, que te presentes tú, que presentes tu personaje, que me cuentes un poquito qué haces dentro del proyecto de La Nena y a partir de ahí empieza la entrevista. Genial, ok. Bueno, pues yo soy Javier Gómez y dentro de La Nena tengo el papel de El Gordo, que es básicamente un traficante entre comillas, digamos, de lo que viene a ser caballo, que es la droga principal con la que luego nuestros dos protagonistas van a tener una especie así como de lío. Sí, bueno, un lío que van a mochar. Eso es, sí, sí señor. Vale, bueno, lo principal, darte la enhorabuena por el trabajo que yo ya he visto, evidentemente, y estamos súper contentos con el currazo que habéis tenido los actores y con el nivelazo que tienen. Evidentemente eres de Parla, llevas tiempo haciendo teatro y llevas tiempo dentro de lo que es la industria aquí en Parla y nada, quería saber qué ha sido para ti el haber participado en un proyecto como un corto que creo era el primero pues cuéntame. Pues la verdad es que ha sido algo súper súper diferente a lo que yo estaba acostumbrado a hacer porque, claro, o sea, de pasar de un arte por así decirlo que es en vivo y crudo básicamente que lo haces como te ha salido y como te ha salido se va a quedar a algo que es infinitamente repetible dentro de lo que cabe y que luego tienes un montaje que llega a un producto completamente diferente a lo que tú has vivido es algo increíble. Javi, la primera vez que vistes el corto ya definitivo y tal, ¿qué pensaste? A cuadros me quedé. Me quedé a cuadros porque es que, claro, lo que te he dicho es un producto a lo que yo básicamente soy ajeno porque lo mío es el trabajo en vivo y es que me quedé flipando porque la verdad es que es algo que no te esperas como acaba siendo. Uno se hace una idea pero como es algo totalmente diferente a lo que uno cree que va a salir es increíble incluso supera tus expectativas por millones. Javi, qué maravilla. Bueno, pues nada, como llevamos toda la noche diciendo esto va a ser el día 13 de enero a las 7 de la tarde en el Jaime Salón en el teatro es muy especial también para vosotros que sea en el teatro porque joder, de ahí hemos salido todos y de ahí jugamos en casa. No sé si tienes muchas ganas de que llegue para que la vea la gente o tu gente que va a estar invitada allí ¿cómo esperas que sea la noche? Yo lo que espero es que guste que guste y que eso obviamente me va a dar muchísimas más ganas de seguir trabajando con lo que viene a ser este mundillo porque lo que he dicho es algo nuevo para mí y me gustaría seguir experimentando qué es lo que se puede vivir ya desde esta base ir creciendo hacia adelante. Bueno, pues a mí no me queda más que decirte Javi que al menos desde lo que yo pueda hablar de Estela Almedia yo estoy encantadísimo contigo me encanta tu trabajo me encanta cómo haces para futuros proyectos yo seré muy incisivo con Rubén en que te necesitamos porque creo que la gente buena y los buenos actores en Parla hay que premiarlos y hay que apostar por ellos así que nos vemos el día 13 y nada que muchísimas gracias por haber aportado todo lo que has aportado al proyecto y nada si tienes algo más que decir antes de terminar daros las gracias a vosotros por contar conmigo y espero que se siga repetiendo esta experiencia muchísimo más todas las veces que queráis contar conmigo ahí estaré segurísimo perfecto pues nada nosotros seguimos y venga cortamos y vamos al mogollón donde está todo el mundo hasta luego bueno pues nada que bien perfecto vamos a ir con los actores los papás de la arena que están interpretados por Esther y por David David contadnos un poquito de vuestros personajes contadnos un poquito de lo que ha sido ¿cómo habéis llegado? ¿cómo fue el casting? fue el empate la vida fue durísimo es muy complicado además yo me tiré sin dormir una semana entera pensando en cómo afrontar ese reto ese casting hablamos de casting claro el casting que quede claro que no estuviste que acostarnos al director que quede claro yo a mí yo tengo una pregunta para ti que sí que me tengo muchísima curiosidad desde el principio del proyecto ¿qué fue para ti la primera vez que Rubén te explicó cuál iba a ser tu papel y se habló por primera vez de las batas y de a quién tenías que de las que has dicho de las batas y de quién tenías que tal porque el papel de la madre está como tiene mucha relación a la madre de Rubén que también sale que también es una de las actrices principales del cuarto es que yo inicialmente yo creo recordar que yo no sabía que tenía que inspirarme en su madre yo creo que eso vino después primeramente era la madre entonces bueno sí yo pensaba en una señora me imaginaba a mi madre o a yo qué sé como era una señora nosotros lo habíamos más mayores pero nuestras madres en aquel momento eran bien jóvenes pero aparentaban siempre más edad entonces bueno pues no sé sí que confiaba en que la caracterización fuera más o menos era casi estupenda o sea la caracterización ha sido alucinante porque tú no aparentas nada que tienes tú eres una tía súper juvenil a la hora de vestir a la hora de tú en tu vida normal y en el corto coño es como una conversión pero ¿sabes por qué? porque yo sigo el mismo método que Charles Cedón cuando hizo la de ¡ah, toma el morgurro! ¡Venga, vamos! ¿sabes? o sea, el bordé ¡Basta tanto, hija de puta! el bordé el bordé el bordé el bordé por favor estamos integrándonos en serio no, no, no sigue, sigue si a mí esto es... pues lo que pasa me mata pero, o sea, me quitando eso que me dejé que me dejé de pizarme crema total para meterme un personaje en bordé no me creí durante unos cuatro días desde la producción yo te doy la enhorabuena el director terminó muy contento con tu trabajo la verdad que sí a mí me la va bueno, sí me he quedado muy limpiecita eso es verdad David, el trabajo del padre es como como el más creo yo que tiene más un universo silencioso y el que tiene ahí como ese juego de miradas un del interior más completo un del interior sí, la verdad es que a mí me... cuando cuando vi el papel escrito no me hice la idea de cómo era realmente el personaje tuvimos que debatir bastante sobre el personaje debatimos bastante y la verdad es que fue un reto yo no sé si se verá mucho si se verá en el corto no se verá en el corto pero para mí la verdad es que fue un reto muy interesante porque era un personaje el padre que parece que no se entera de nada pero en realidad es el que esté más consciente ¿no? es el que claro pero yo creo que tu papel es que más trabajo actoral por parte del director tenía porque era como de tengo muy poquitas cosas que aportarte como te he escrito y tal 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 pero tiene un hollón de cosas detrás que joder yo creo que eso también es la parte del mérito de Rubén el poder el poder ir dándote esa guía para que también se mira lo que se ve que yo creo que uno de los papeles que más me gustan en el corto es el tuyo por el trabajo que hay detrás o sea el trabajo que veo que hay detrás y creo que también es una responsabilidad de todo el curro que habrás tenido con Rubén para meterte el libro de lo que hubiese pasado tuvimos bastante conversaciones porque es verdad que el papel escrito del padre con el papel que nosotros queríamos ver a la hora del corto difería difería en el primer año lo leías y podías ser un hombre de los 80 autoritario y yo me quería salir de ese cliché de hecho yo me lo imaginaba ese cuando lo leí todo el mundo se lo imaginaba así pero con un papel le mando para adentro entonces yo quería salir de ese cliché lo quería que los padres fueran quizá la madre a lo mejor es más madre más señor pero el padre no quería ese hombre autoritario que pudiera con todo es más quería que bueno de hecho se ve en el corto que es el hombre que es consciente de absolutamente todo y que se lo come para adentro y que se lo va comiendo poco a poco pero no tienes la sensación de estar viendo un estereotipo de un tío sensible no, no, no para nada es el padre el padre típico de los 80-90 pero con un mundo interior pero con un mundo interior inmenso 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 y era lo que buscábamos y yo creo que David lo consiguió vamos a años luz de lo que se puede esperar de cualquier cosa bestial el trabajo de David bueno el trabajo de todos ¿vale? incluso usted que no me ha nombrado cuando ha hablado incluso ella estuvo genial estuvo genial vale pues ahora volveremos a Rubén que tengo dos o tres preguntitas a modo director pero vamos a ir con realmente la protagonista de todo esto y la cara visible del proyecto y la sorpresa mayúscula y maravillosa que nos has dado y el regalo que nos has ofrecido por la interpretación Paola es la nena evidentemente cuéntanos o sea vale que sí eres la hija pero no estás aquí por ser la hija me gustaría que se fuese mi título no 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 a mí vale yo ya rompo el hielo y ahora ya hablas tú o sea Paola no está aquí porque sea mi hija Paola está aquí porque lleva muchísimos años haciendo teatro porque ha estudiado interpretación porque ha demostrado en todas las horas que ha hecho que sí que es una muy buena actriz y por edad por físico absolutamente todo era la nena porque es una buena bestia sí es una buena bestia sí sí a ver ahora yo te he visto en otros sitios te he visto actuar te he visto tal y a mí pues me gustaba mucho sabes que te quiero muchísimo pero independientemente de eso o sea yo lo que has hecho con este papel parece que ha sido como una relación para todo el mundo y ha sido como como el buff o sea si había un techo que romper lo has partido y lo has petado o sea es maravillosa la interpretación ¿sabes? y creo creo que creo que joder o sea evidentemente el trabajo el trabajo que ha habido es muy guay pero también es que los actores habéis tenido un nivel son salientes pero el tuyo ha llevado un peso muy gordo y en ningún momento se te ha visto flaquear en ninguna escena ha ido flaqueada todo ha tenido súper bien y a un nivel muy alto por su parte entonces joder para darte la verdad no lo pones para decir lo bien que lo has hecho ahora ¿cómo lo has preparado? ¿cómo lo has preparado el personaje? ¿te has picado? ¿te has picado? claro yo no he utilizado métodos como los tuyos porque tal vez no creo que ese sí es muy beneficioso en ese caso bueno no sé lo primero pues muchas gracias o sea agradezco mucho todo lo que me dice la gente la verdad o sea que ya ha visto el proyecto que estuvo participando en él acerca de mi de mi papel o de mi actuación durante estos días de grabación yo creo que siempre es un poco difícil verse desde dentro o sea a este gran nivel por así decirlo que habláis todos a mí o sea yo quedé muy contenta y estoy muy contenta con el lógicamente con el trabajo que hemos conseguido por mi parte por parte de pues todos los que estuvimos participando no sé nunca pues visto vamos lo que veníamos haciendo hasta el momento como que nunca me había puesto a pensar en participar en un proyecto de este de este estilo de esta importancia realmente y ver realmente el el producto que conseguimos porque molaba mucho yo mientras lo estábamos grabando no era capaz de imaginarme que iba a salir de ahí finalmente o sea estaba totalmente expectante cuando lo vimos pues realmente te das cuenta de que toda la implicación todo el trabajo todo el esfuerzo que está ahí se refleja no sé a mí me gusta muchísimo estoy muy orgullosa de todos nosotros la verdad sobre todo porque yo creo que nos pasaba todo porque yo recuerdo a David que era como no sé qué no sé no baja baja porque claro de proyectar la voz de todo ese trabajo actoral que durante muchos años Rubén ha estado inculcando en todos a la hora de hay que trabajar en el teatro se trabaja de una manera extrapolar todo ese trabajo a lo que es el cine es otro rollo es muy pequeño cuando tienes que susurrar que susurre que el teatro susurre es algo que ahora no puede decir bueno susurrar no quita vocalitas pero sí es verdad que fue un trabajo que yo creo que nos costaba todos adaptarnos incluso a ver un poco incluso a mí yo también vengo del teatro es la primera vez que nos ponemos yo había hecho cine pero desde el otro lado como actor también hay que decir o sea repitamos esto hasta la sociedad esto ha sido un proyecto que se ha hecho en tres días que se ha rodado en tres días muy locos y en realidad se ha rodado en un día completo y en dos tardes luego tiene un trabajo externo detrás de Álex de Ana y de Álvaro en tres semanas de mil horas en tres semanas fueron capaces de montar toda esta locura y crear una maravilla con todo con el contenido que había que todo es una granja y no es lo que ha sido que probablemente en futuros proyectos vamos a tener mucho más tiempo vamos a estar siguiendo lo que es el evento por orden Rubén hola hola Rubén hola señor productor ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno ya en el día de hoy pues ya se puede decir que eres el mejor director de Tepaca perdona que no era sí 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 pero ahora ya con un título nada pues eso quiero un poquito que expliques cómo llegó el proyecto de dónde primero dónde nace o sea porque esto yo este proyecto lo sé desde el primero de la ESO sí porque el primero de la ESO a mí me lo vendes el proyecto el proyecto nace en mi cabeza pues ¿qué puede hacer? 20 años 20 años antes de que antes de que yo hiciera cine como actor cuando yo estaba empezando a hacer hacer teatro y estaba empezando a dirigir teatro y empecé a escribir alguna cosa nace un proyecto en mi cabeza pues mira del año 2004 para ser exacto 2003 para ser exacto nace una idea en mi cabeza yo quiero contar una historia sobre Parla sobre en un principio es verdad que la idea original era un protagonista masculino de la nena era un protagonista masculino que sabía es que tengo la imagen grabada que sabía de mi portal con una canción de barricada que sabía de mi portal sabía hacia la calle donde yo vivo donde hemos rodado al final este corto y a partir de ahí yo tenía una idea desarrollada sobre lo que quería hacer nunca tuve ni dinero ni ni forma ni sabía cómo hacer esto 20 años después que pasa 20 años después que pasa pues que me pongo a a echar una mano a una amiga que está aquí a ser exacta a ser infantes grandísima actriz por favor contratarla vale me pongo a echar una mano y quiere lavar un videobook y y nos ponemos tanto Paco como ella como yo pues a a rodar un videobook y descubro que se puede rodar cosas medianamente que se ven con un puto iphone y una cámara de fotos y decido y decido que los dos días que estuvimos rodando no solo dos días estuvimos de grabación un día en un día que estuvimos de grabación decido que que este verano voy a hacer un corto así date así date así date voy a hacer un corto con el iPhone de mi hija voy a aprovechar que mi mujer está en vacaciones una semana que yo si yo no olvide y voy a grabar un corto con el iPhone de mi hija esta es la historia real ¿qué pasa? ¿qué pasa? quienquiera tiene que estar en el short día libre sí eso le dije a nosotros ese fue el casting el casting fue quien esté libre que rueda contigo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? una fiesta en una fiesta en una noche loca en una fiesta en una noche loca de Asterio coincidimos en una discoteca los tres únicos Asterios que estábamos en la discoteca en esa noche dos o tres de la mañana los tres únicos sobrios de la discoteca nos podemos hablar de que se nos apetece hacer futuros proyectos yo os cuento la idea del corto y decís coño pues Estrada Almeida lo produce que queremos hacer cositas que ya hemos hecho un vídeo musical para Estrada Almeida y queremos hacer cositas y ahí nace todo esta paracernalia ¿no? se empieza a contactar con gente aparece este personaje aparece otro personaje aparece Ana aparece tal y a cual mejor o sea sí 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 y es un equipo del que no nos conocemos en el que bueno tú conocías a Ana pero pero no conocías pero no conocías a Alex no nos conocíamos no nos conocíamos tal y nos empezamos a reunir aquí hablar sobre qué hacer cómo hacerlo qué hacer cómo hacerlo y en tres putos días como has dicho un día completo dos tardes rodamos un corto un corto que quizá una de las personas que no hemos nombrado y que tal que salvó parte de rodaje fue Ali Alicia que nos la hemos nombrado y también me gustaría nombrarla porque salvó 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 mucha parte del rodaje ¿verdad? el primer día el primer día a la hora de comer si no es por Alicia que se puede interviener en medio para lo mejor no está este corto hecho ¿no? y tal pues así nace pero bueno si realmente en mi cabeza cuando nace hace 20 años ¿cómo ha sido para ti el dirigir por primera vez el compaginar tu opinión con la parte técnica el todo eso ese de mi trabajo interior que se cae ha costado 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 teniendo en cuenta que en un rodaje de tres días ha costado medio día ¿no? ha costado medio día que yo entienda que no es un trabajo que no es una obra de teatronía que no es yo dirijo se hace así punto y final porque además cosas sobre las que ni siquiera entiendo no podía quería tener la decisión última sin entender y decir algunas cuantas locuras que aquí me paraba a los pies que luego también discutimos cuando ya nos empezamos a llevar bien teníamos discusiones muy tal que yo creo que no me quiso yo el proyecto porque yo me encabezo con una cosa con que contar y al final llegando al término medio hemos sacado cosas súper bonitas súper bonitas me costó me costó me costó me costó yo vengo del teatro vengo además de una forma de trabajar muy mía dictatorial yo no entiendo a ver si yo he trabajado ¿cuántas obras sobre Rubén? unas cuantas bastantes de hecho eres quizá la primera persona a la que dirigí el teatro y yo puedo decir que he actuado para muchos directores ¿vale? lo que yo he hecho de teatro y demás y es la persona con la que más cómoda me siento trabajando porque es muy serio es muy cabezón es muy quiero esta idea pero es muy razonable a la hora de cuando vea algo o sea tú desde tú como actor no puedes no puedes proponer porque un actor no propone un actor hace pero si él ve que hay algo que falla busca la solución y dentro de que joder tú vas diciendo que eres un dictador tal 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 porque eres muy muy caudillo en todo eso eres un director de actores si a ver a ver la parte caudilla y tal tiene su explicación también y tiene su explicación de la inexperiencia de cuando yo empecé a dirigir creo que vamos ellos la verdad es que no me han visto hace 20 años no me han visto dirigir pero del cambio de como era antes a como soy ahora hay una evolución muy grande porque he aprendido muchas cosas pero si es verdad que tengo mis propias manías o sea yo no son mis manías yo tengo la idea de lo que quiero ver y es lo que yo quiero ver si tú quieres ver otra cosa haz tu obra ¿sabes? es mi forma de entenderlo y entonces no creo en estos de grupos de teatro colectivo de no sé qué colectivo de tal de polla seminaria eso para nosotros que sí que se puede hacer pero no conmigo pero no conmigo yo funciono así y entonces es verdad que llegar a ese punto en esto que no tiene nada que ver con el teatro realmente no tiene nada que ver con el teatro pues nos costó nos costó dentro de un proceso de 40 horas de rodaje pues nos costó las 10 primeras nos costó las 10 primeras pero bueno yo sabés cuando vi el cambio real no dentro de lo que fueron los tres días de barágine sino el cambio real tuyo mental cuando dijiste esto va a salir muy bien esto pone un montón y estoy viendo lo que quiero ver el primer día que visionamos lo que habían montado Alex y Ador un segundo antes de que sigas con eso Alex ¿es necesario que estés ahora mismo ahí? si estás grabando todo suena bien ¿por qué no entras? y que la gente te vea claro lo siento por ellos está hablando Alex es parte técnica y evidentemente súper partícipe de todo lo que es este proyecto o sea porque también es la persona que ha puesto la música y ahora hablaremos cuando nos vamos a meter más en el tema de la música porque hay bastantes sobre eso pero sí que quería que Rubén contara adelante de Álvaro lo que fue para él ver los primeros 30 segundos bueno no sé fue un minuto un minuto un minuto era el primer minuto el primer minuto de montaje no fue los primeros 7 no 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 fue un minuto un minuto y un poquito fue la primera parte vimos vimos la ropa tendida las zapatillas y tal bueno a mí a ver se me mojaron no llevo braga pero a ver no decir que ya culé a lo mejor es demasiado pero pero si es joder no pero si es verdad que fue una sensación fue una sensación sí fue una sensación de placer fue una sensación muy placenta una sensación de de hostias que es verdad hostias que es de verdad hostias que estos mendas que al final nos hemos entendido perfectamente y han captado lo que yo quería ver dentro de su de lo que ellos también querían ver de lo que ellos creían que era que era bueno para el corto y al final fue un día contento la reunión es al final de montaje que era como nos vamos a apuntar y voy a decir no sé qué no sé qué no sé cuánto era como ellos venían me proponían el montaje y yo era como que había llorado más y lloraba más pero ese primer día esa sensación de de placer de paz de decir hostia que sí hostia que sale adelante hostia que cosas que no sientes que nunca le habéis sentido en el teatro por ejemplo con el teatro siento otras cosas ni mejores ni peores bueno quizás mejores también por la experiencia por lo que sea pero son otras sensaciones esa sensación cuando yo estuve sentado aquí está sentado este mirándome como este mirándome como un gilipollas llorando también que lo diga ¿sabes? sí, sí, sí pero yo no había de poder porque ya lo había visto hace 65 veces o sea yo lloraba por ver la reacción porque era como un niño y se te volvió un regalo y esa sensación de decir hostia que si no tengo nada que nada que tal ese ya te digo lo recuerdo con placer paz y bueno y ya en todo yo al final soy una como dice mi hija una mariquita no una marica o sea yo a mí yo es una cosa que suelo decir mucho a la gente que suele ser más crítica con Rubén a la hora de hacer su teatro porque el teatro escamista es un teatro que es como de siempre hacer cosas muy llamativas muy personales y muy de muy de provocar y muy de no te vas a quedar indiferente o sea vas a ir vas a ver algo te puede gustar te lo puedes odiar pero te vas a ir hablando de ello y yo quería coger todo ese universo y hacerlo comercial y toda la gente que ha visto cosas tuyas en el teatro y ha visto ha tenido la oportunidad que ver algo del corto me ha dicho wow o sea se ve evidentemente con el toque de Rubén pero evidentemente es un producto que traspasa totalmente todo lo que o sea es un producto comercial muy muy bueno y de gran parte es gracias a tanto Álvaro Álex y Ana o sea que han hecho un trabajazo una hostia pero han dicho las palabras esenciales o sea imprescindible no ser indiferente o sea que que te marque para bien o para mal pero que no sea uno más jamás para nada el día que haga algo que la gente lo vea y sea uno más ese día no me retiraré con qué paso pero casi pero casi eso es básico yo creo que lo que ha nacido aquí es una manera también nueva de trabajar ¿vale? porque yo ahora mismo que estoy en varios proyectos audiovisuales y veo como trabajan otro tipo de productoras no está tan no 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 es tan no es tan sencillo o sea lo que hemos hecho nosotros es sobrenatural sinceramente solo por los tiempos solo por los tiempos pero ya con el con o sea yo se lo decía muchas veces a Álias cuando estábamos preparando lo que me enseñaban los brutos y tal yo se lo decía yo decía hacerlo como veáis tal que está guay que nos vamos a sacar pero yo nunca ni en mis mejores sueños hubiera pensado que iba a salir un producto tan bueno de que me pudiera ser tan orgulloso y de que podía decir hostia hostia que esto cuidadito ¿sabes? porque los tiempos eran muy muy y tal y luego era gente coño que no se conocía nadie o sea todo lo conocía Yodo y ahí nadie más conocía a la peña y era como vamos a ir uniendo a personas que no se conocen de nada y que van a chocar entre sí porque son totalmente diferentes tanto en la manera de pensar como que en otro tipo de sectores uno es más el tema de vídeo música tal el otro es más el sonido y súper cuadriculado 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 Rubén que es Ana que era que era como de muy Ana fue nuestro metrónomo ya que no está aquí que no ha podido venir no ha podido venir porque no podía no podía Ana fue nuestro espectacular fue nuestro metrónomo fue la que nos hizo llegar seguramente sin Ana no hubiésemos no hubiésemos llegado no hubiésemos llegado si no es por Ana que es la última que se incorporó al equipo que la conocimos un día antes o dos días antes que yo la dije vente a dormir a mi casa se asustó la niña pequeña yo decía joder mi niña que duerma para ahora que son de la misma edad yo me refería a eso y yo me desasustó y todo pero claro porque fue de y joder pero se ha apuntado a ver yo creo que desde la producción o sea menos de la parte que a mí me toca porque creo que Ali es la que durante los tres días de rodaje llevó toda la hostia del choque de culturas ¿sabes? de decir vamos a poner paz soy la ONU y vamos a intentar que nadie fuera que ya que no está aquí Ali que la hostia porque no solo no solo aquel día aquel primer momento que tal sino es una cosa que hemos comentado nosotros todas las noches después del rodaje veníamos aquí veníamos a Volcar y Vajera y tal y hacíamos una dinámica preparada por Ali y tal que nos vino de puta madre a todo el equipo para conocernos para podernos en común y para saber y nos hizo trabajar muchísimo mejor o sea que Ali tiene una importancia bestial yo sinceramente yo desde la parte que me toca realmente lo que he hecho es aprovecharme de todos ¿sabes? o sea yo he sido el que no tenía nada de talento el que no tenía nada de talento y ha ido trayendo a piezas que aportaban como empezaba haciendo un montoncito de arena y luego de repente era un cerro y luego se convirtió en una montaña y luego era el puto verés y yo decía pero bueno pero como puede ser uno más bueno que el otro y luego pasó una cosa maravillosa con los técnicos porque al principio del proyecto estaba Alex solo y era como de madre mía hay Dios no sé tal no sé qué consigo contactar con Álvaro le explico el proyecto le mola y de repente se convierten en los dos mejores amigos del planeta y digo pero que cosa más bonita no sé no sé no sé nada y de estas cosas de estas relaciones joder me siento más tonto responsable es como muy guay ver a dos personas que por separado son brillantes ver que se juntan y hacen lo que hacen o sea flipas porque lo que ha hecho Alex con la música no tiene nombre o sea de repente me llama tío te voy a mandar una cosa tal no sé qué y digo pero ¿y eso dónde lo ha sacado? digo ¿eso tiene derecho si me dice? no es mío porque no es mío porque lo he hecho yo y digo what the fuck lo compuso y a ver 3 de la mañana yo solo en mi casa desnudo te mando un vídeo tocando el piano y digo me ha salido esto ¿lo de desnudo era necesario? sí, sí, sí por supuesto yo me lo acabo de imaginar y a mí me ha gustado me ha gustado yo lo vi yo no era necesario en un sentido porque es que estaba tan a porque es que tocaba el piano a tres a mal por eso es tan fuerte la letra la música cuando llegábamos o sea cuando estábamos editando esto no había una vida como tal era como llegar a casa dormir entonces en una de esas que están durmiendo insomnio y dije bueno pues vamos a tocar algo por ejemplo el piano y salió eso y dije joder queda guay me había imaginado la intro de la sábana y voy a miras a la rober porque claro yo tenía la idea pero yo no sé tocar el piano bien esto es y claro ya surge la cosa lo llevamos a lo tocó mi cuñado mi cuñado le pasamos el el trocito que había compuesto Alex y le dije cuñado tiene que durar mínimo dos minutos y esto además que era de tenía como tres cuatro cinco horas para hacerlo los tiempos son maravillosos y se lo pasamos y se lo pasamos y Dani mi cuñado tocó el piano en dos minutos y veinte segundos durante el track y os lo reenvié igual que igual que le preguntaba a Rubén la primera vez que lo viste a piano tocado por Dani ¿qué sentiste? porque es un tour o sea fue una cosa o sea fue increíble yo llegué y dije vale esto 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 ha salido o sea esto esto ha salido no sé cómo pero ha salido y yo según lo vi dije vale pues sí a Francia bueno esto es la historia que no te falta contar porque era un favor que no se hacía y no ha sucedido y no otra ocasión pero bueno si podemos contar lo de Manu porque la música la música original que es la que ha compuesto Alex que la toca Dani mi cuñado pero había otra música que queríamos que fuera del corto que es lo que he contado antes de hace 10 años hay una canción que yo quería que fuera la banda sonora del corto llamamos a Manu Manu Víctor Manuel Conde que es un músico de aquí de Parla que es una hostia y fue lo mismo fue Manu necesito un favor me dijo ¿qué? dije esto necesito que me lo toques ¿cuántas versiones nos pasó en una tarde? tres versiones distintas con guitarra con dos guitarras con no sé qué con armonía con armonía con todo en menos de una tarde no ha podido entrar en el corto por derecho de autor porque a ver a lo mejor en esa parte sí que es un poco de que la previsión que tenemos al ir todo tan pegado de tiempo pues no lo calculamos pero mientras que tú estabas diciendo eso a Manu yo tenía aquí metido en el estudio un batería y un bajista grabamos todas las pistas es un nombre son Luis Troya y Rubén Gutiérrez son son gente que se han quedado fuera del proyecto porque no han podido estar porque X ¿vale? porque no por el tema de derechos porque no se ha podido encajar dentro del proyecto pero esto lo que nos tiene que dar es que hay muchísimo talento en Parra hay muchísima gente con unas cualidades alucinantes que nos hacen caso que nos hacen caso y que evidentemente en este proyecto no han podido estar pero intentaremos contar con ellos en los proyectos posteriores porque son gente que se han portado muy bien aparte es que lo que nos iban a aportar era la polla dentro del proyecto ¿sabes? por eso quería que contáramos estas anécdotas de gente que no ha podido estar pero que tenemos que agradecerles el que haya sacado su tiempo para poder aportar dentro de la nena bueno pero ¿se puede hacer la película? esto es como no 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 la nena la nena la nena la nena como tal está concebida como película como la pometraje en mi cabeza como medios técnicos y tal no se podía hacer y hemos hecho un corto la nena no se va a desarrollar y no se va a hacer un largo después de esto pero la idea la idea preconcebida de la nena es un largo lo que yo tenía en la cabeza es un largo y hay muchísimas cosas que se han quedado fuera que estaba en mi cabeza que no se presentaron ni en el guion porque no se podía porque no cabía porque en principio a ver esto es para todos o sea esto es una historia super guay ¿vale? que la primera reunión que tenemos nos coge Rubén y nos dice bueno esto es mi guion tal esto va a durar 7 minutos espera en la primera reunión lo traje mi guion no bueno no bueno es peor es peor aún todavía en el Conchita que es donde nace esto viene a Alicia y a mí y nos dice 6 7 minutos es que no creo que haya para más o sea con lo que yo tengo escrito no creo que haya para más porque tal y como yo lo tengo en mi mente 5 o 6 minutos se lo digo a los técnicos y ah vale 5 minutos vale tienes un currazo pero bueno lo podemos hacer eh hemos retado a esto de que ya no fuera un cuarto de que fuera un medio 17 en el 12 26 sí y hemos quitado cositas hemos quitado cositas yo me puse a escribir pensando en en otras cosas y hay escenas que no o sea hay escenas que luego están que se estaban pero te pusiste a escribir y pensabas que duraba 7 minutos porque era también mentalidad tan real ahora cuando escribo ahora cuando estás escribiendo el siguiente corto o estás escribiendo los nuevos productos ya no es un rollo si te hubo un pequeño problema lo de siente corto con la escritura claro pero porque ya porque ya porque se me va se me va a 45 minutos hola y adiós no me pique me pique de estar alentos ¿pues 45? 45 minutos precisamente tenéis 5 días pero no pasa nada no hay tiempo no tengo que recortar pero si lo que tengo en la cabeza si se me endopa no no pero la cosa es esa de que joder el proyecto a nosotros nos rompe en detalles lo vendo a la gente tal si si 5 o 7 minutos con un corto super guay super impactante y tal y para nada tienes razón tienes razón que el pensamiento te harán o sea el texto tal cual escrito te lo llevas a un escenario y son como muchísimo 10 minutos pero pero claro o sea había mucho cuando trajiste esa guía yo lo leí y no entendí nada porque me dices 7 folios y desordenados desordenados no si 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 la intención si te pones desordenados si puede así claro pero no pero porque estaba rinámica está gracias pero joder y luego adaptándonos formato de cine no pero no fue reescribido el guión el guión no se reescribió no se adaptó se adaptó pero no se cambió no se tocó una puta palabra es que es de las primeras veces que nos ha tocado ninguna palabra no he escrito no pero porque estaba bien escrito o sea no había no había nada que no pasó y porque no pasó por la persona que normalmente me corrigen todos los textos que si hubiese pasado por esa persona se hubiese corregido pero no pasó además las veces estaban bien y las uves donde o sea no hayan faltas yo no tengo falta de oración pero pero es verdad que Paco normalmente mis textos pasan por Paco y Paco recoloca o cambia palabras o tal y tal cual en este caso como no pasó por Paco no se tocó ni una puta coma sí pero aparte que en el guion tenías unas cosas tú que contabas con ellas pero luego cuando estábamos grabando era como joder y si metemos esto otro sí por supuesto entonces de un guion que son 25 minutos pasamos a tener 40 minutos de brutos que luego habría que recortar yo sinceramente yo la primera vez que vosotros me decís ya tengo todos los brutos en el ordenador yo me paso dos tardes aquí viendo todo dos horas dos horas 35 y me lo vi entero dos veces y dije uff esto tal esto puede esto tal esto puede y lo primero que hago nada más ver esas dos horas 35 es llamarme y decirle hay muchas cosas que hay que cortar y hay mucho que no ha salido bien y el vuelve no peee pero no hay que cortar tantas cosas y digo que son dos horas 35 no peee no puede haber dos horas 35 de material y digo no había más de dos horas 75 no había sí pero a ver pero sí una vez una vez empezamos a descartar se quedó sí 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 claro pero yo recordaba el tema de los descartes y era como de buuuu esto no le va a gustar porque se que cortarlo y esto no sé qué y yo me imaginaba mis problemas de batallas y luego la verdad es que para nada o sea fue bastante fácil porque ahí creo que también fue muy generoso a la hora de decir vale ellos ellos me están me están explicando el por qué esto no tiene que entrar y luego también creo que también nosotros ellos fueron muy generosos también con él a la hora de intentar buscar captar lo que es esa idea esa idea primigenia que traía Rubén porque hubo muchísimas cosas que eran como muchos niños hacia Rubén que suena muy bonito el de uy voy a hacer esto pero que Rubén te va a gustar y yo decía ah vale vale y luego había algunas cosas que me decían ay mira pero esto yo creo que a Rubén le va a gustar y yo decía no 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 pero lo vamos a poner y yo no me va a gustar no me va a gustar y lo ponía y decía Rubén ay me parece una polla pero que el trabajo fue muy bueno y hubo mucha 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 generosidad entre los dos los dos esgemas de ver la vida vale y fue muy guay y desde mi punto de vista también fue muy chulo el poder pediros cosas que yo le decía esto lo podemos hacer de tal manera y me decíais que sí a todo o sea hubo muy poquitas cosas que a mi me decían sí a ver si no a ver si a ver si entendemos que trabajaba con Rubén vale porque entendemos por eso claro sí o sea a Rubén empezamos diciéndole hay que hacer eso y dijimos no y claro ante eso él contestaba sí por mis cojones entonces al final era un sí pero con un debate por medio que no llevaba nada entonces nosotros decíamos vale esto no va a salir entonces decíamos esto no va a salir pero lo vamos a hacer para enseñarle como queda horrible perdíamos tiempo pero ganábamos en discusiones sí 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 pero había cosas que sí salían sí claro o sea que sí salían o sea las famosas en la lata la tableta pero por favor por favor contar como era pero con las años contar como quería Rubén que fuera porque no lo quiero contar yo quiero que lo contigo se cruz en la reunión de la nena en la que Rubén decía cómo querían que fuera esa cena contar específicamente cómo se tenía que rogar David y qué era lo que se tenía que ver ¿cuál? ¿la de la otra? vale Rubén Rubén en la cual David estuviese mirando a cámara se acercase el plano cayese una gota porque él claramente estaba llorando la lágrima cayese en la lata y se viese reflejado se viese perfectamente la gota cayendo por la lata o sea era increíble yo lo quería yo lo quería yo por pedir piro no no por pedir no por pedir no eso fue de la primera vez que dijiste no esto por mis huevos tiene que salir y era como de Rubén intentamos con la lata encima de la mesa porque con la lata encima de la mesa se paró el rodaje no sé cuánto tiempo no sé cuánto tiempo solo por si se veía la lata o no se veía la lata la cena está la cena está y es preciosa cinco horas después de edición sí está pero está o no está se ha podido hacer o no se ha podido hacer lo vamos a discutir otra vez o sea está ay señor yo se lo voy a pedir y para la próxima para ver que si pongamos más luz y me ahorro cinco horas de edición por poner un poco vale al presupuesto director de fotografía vale bueno pues eso lo que estaba diciendo antes de cortar con todo esto de las escenas que se verá más tarde vale vamos a ir cerrando el evento vamos a presentar el teaser hay algo más que queréis decir aparte de que el día 13 de enero a las 7 de la tarde en el teatro Jaime Salón de Patla va a haber el evento del año algo más aparte de que el 13 de enero en el teatro Jaime Salón de Patla se va a estrenar la nena que va a ser el evento del año algo más aparte de eso de que el 13 de enero estrenamos el corto de la nena que esperar media film estrenar la nena el 13 de enero me molaría también que vosotros también que estéis dentro de todo lo que es la preparación contaréis un poco que va a haber ahí porque no es solamente ir y no que no vamos a encontrar también ahí en el evento o a ver patata frita de nada las más alturas plantas con el y león pues a ver 이번 la música en directo vamos a tener un protocol vamos a tener una sombra rosa, roja, una pantalla, carteles, cartelería de la nena, fotógrafo, y según vaya habiendo el número preciso de gente que va a venir, veremos si es necesario hacer más de un pase, un segundo o incluso un tercero. Teniendo en cuenta que cada pase son 460 personas, uno lo tenemos lleno ya, el primero lo tenemos lleno, así que ir diciendo todo, pero no hay límite, cuando os he insistido a todos que tal es que no hay límite, así que solo seguir teniendo nada más, yo desde Estelar Media Field lo único es agradecer a Rubén que haya confiado en nosotros para poder dar luz al proyecto, que este proyecto luego ha servido para que Rubén se una a la productora de Estelar Media Field y que esto es el principio de muchos proyectos y el principio de algo muy grande que esperemos que sea Estelar Media Field. Espera, que el 13 de enero a las 7 de la tarde en el Teatro Jaime Salón de Parla se estrena la nena, Estelar Media Field. Chicos, solamente os voy a pedir un último favor, que creo que os lo merecéis, dar paso vosotros al teaser, porque también es vuestro bebé. Sí. Que entre el teaser. ¡Ata, mano, bordo! El gordo se lo ha montado de la hostia. Se ha hecho de oro, tía. Lo que hay que hacer es controlar. Controlando no hay peligro. No quiero volver a casa. Estoy harto de mis viejos. No digas chumina, nena. No digas chumina, nena. No digas chumina, nena. No digas chumina. No digas chumina, nena. No digas chumina, nena. No digas chumina. No digas chumina. No digas chumina, nena. No digas chumina, nena. No digas chumina.